lo correcto es aplicar la regla de derivada de una potencia o sea que previamente tenemos que hacer unos cálculos algebraicos unos procedimientos algebraicos para llegar a este x elevado a 4 tercios y esa es la forma en la que yo derivo porque es más fácil derivarlo así que aplicar la derivada de un cociente o la derivada de un producto cuando tengo productos o cuando tengo potencias de la misma base pero de las tres formas el desafío ahora consiste en que derivar tanto como un cociente o derivar aplicando la regla del producto o derivar aplicando la regla de la potencia que es finalmente la que me interesa a mí todas deben conducir al mismo resultado que es 4 tercios x a 1 tercio entonces el trabajo consiste ahora en que demuestren que derivar de las tres formas me conduce a mí al mismo resultado y garantizo les va a servir muchísimo para practicar sobre todo cuando trabajamos con productos de potencias en las que el exponente es una fracción o bien un número negativo como tarea podemos derivar las siguientes funciones tengo aquí las funciones desde la a hasta la f y cosa que una vez que aprendamos bien las reglas básicas de la derivación una vez que tengamos presente este tipo de ejercicios como trabajarlos y reconocer en cada una que regla de derivación tengo que aplicar entonces ya estamos en condiciones de pasar a cosas o a funciones más complejas funciones que nos puedan llegar a pedir en el examen y que viene luego de esto las derivadas de funciones trigonométricas logarítmicas y exponenciales que de esas lo hemos visto más que algunas las derivadas del seno es coseno la del coseno es menos seno la derivada de Euler a la x es Euler a la x o sea la misma función la derivada del logaritmo neperiano de x que es 1 sobre x alguna de esas nada más que hemos mencionado pero hay algunas otras que son un poquito más largas para desarrollarlas y esas las vamos a ver aparte por lo pronto con que aprendamos a trabajar en estos ejercicios en el C por ejemplo aquí podríamos verificar también que se puede derivar de dos formas posibles primero sería derivar como un producto y a ese resultado compararlo con en lugar de derivar como un producto hacemos la distribución sería x al cuadrado por la raíz cúbica de x menos x por la raíz cúbica de x es decir que aplicamos la distributiva vemos a qué función se reduce esa expresión y la derivamos así y vemos de comparar los resultados por ambos casos tenemos que llegar a lo mismo y en el ejercicio F lo que tenemos que hacer ahí es este al denominador dividirlo para cada uno de los numeradores y trabajar como algo parecido a lo que tengo en la E entonces reducir las expresiones transformarlas todas a potencias y hacer la derivada de una función que es más sencilla existen y y y Gracias por ver el video